Música 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 Oh, que bien Vale, muy bien, esto es Música Música Bien, vale Música 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 ¡Agua que no has de beber! ¡Déjala con él! ¡Agua que no has de beber! ¡Déjala con él! ¡Tanca y están noventando! ¡Déjala con él! ¡En boca cerrada entra mosca! ¡Déjala con él! ¿Quién tiene tanta de vidrio? ¡Déjala con él! ¡No contí la piedra el vecino! ¡Déjala con él! ¡Más vale más lo conocido! ¡Déjala con él! ¡Qué bueno por conocer! ¡Ay rica! ¡Déjala con él! ¡Fuera Dios ya! ¡Ahí la conocí se lejana! ¡Ahí la buena! ¡Más vale para el mar! ¡Déjala con él! ¡Que vira un cierto volar! ¡Déjala con él! Si huelada me la tomo Déjala correr El que nunca te dio gallina Déjala correr La puma le parece huevo Déjala correr ¡Eh, Pachita Pé! Déjala correr No llores, Pachita Pé Déjala correr ¡Qué va por ahí, Santiago! ¡Costra la Pachita! ¡Ahí no va! ¡Eh, Pachita Pé, Pachita Pé ¡Un tío de la niña, Pachita! ¡Con mucho sabor de noviembre! ¡Siempre hay que arzabar! ¡Se empieza con todo mi abuela! ¡Eh, Pachita Pé ¡Eh, Pachita Pé ¡Eh, Pachita Pé ¡Eh, Pachita Pé El que no reza la calle ¡Eh, Pachita Pé El que se caza quiere cazar ¡Déjala correr! ¡Que la asienta, que la asienta! ¡Déjala correr! ¡Oh, si no, que él me la besa! ¡Déjala correr! ¡Eh, Pachita Pé ¡Eh, Pachita Pé! ¡Eh, Pachita Pé ¡Eh, Pachita Pé! ¡Eh, Pachita Pé ¡Eh, Pachita Pé ¡Gracias! 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 ah pero más rápido más duro que pasan más duro es bueno ya Baila mi cumbia 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 Baila mi cumbia